Bueno pues aquí estamos como todo buen mexicano haciendo fila para la gasolina, las filas están bastante largas pero hasta eso no es demasiado, están atendiendo rápido, ahí hay una bomba, vean las dos filas, pero sabe que es un sacrificio que vale la pena, yo lo prefiero mil veces a que se estén robando la lana, el dinero, los políticos corruptos, los huechiculeros y demás, entonces yo creo que ya es hora de un cambio aquí en el país, ya basta de esta situación. La situación de saqueo de las arcas nacionales, de todos los recursos y pues es momento de revertir esta situación, lo cual no será fácil, se requiere un esfuerzo pero bueno, hay que dar un paso y nosotros tenemos que apoyar de la manera en que podamos y si no lo hacemos pues no nos quejemos entonces de que tenemos un México corrupto y demás, ahora que es la primera vez que se está haciendo algo y nos quejamos por una filita pues creo que no son ondas, ahora sí que hay que ser un buen mexicano. Aguantar y apoyar este pues el plan, precisamente para evitar con el huachicoleo, así como con otras tranzas que hacen todos esos corruptos, esas sangrijuelas que han acabado con el país, vamos a avanzarle porque luego nos carrerean. Está poco a poquito, ahí vamos a llegar. Entonces resista, tenga paciencia, recuerde que su país lo necesita y esto lo hace por un México mejor, le digo yo no soy fanático de nadie ni mucho menos, pero solamente un ciego no vería pues el problema del robo de combustible entre otros saqueos, falta ver lo de las medicinas y el seguro y demás, entonces pues este es un primer paso. ¿Vale? Adiós a la corrupción, ya basta México, es un paciente enfermo que necesita que le extirpen este cáncer de raíz y pues no es fácil, no es fácil pero tiene que hacerse. Entonces un saludo bandita, aguanten y entre todos vamos a tener un México mejor, van a ver. Un saludo y nos vemos. Cámara.